Ya estamos de regreso a la Academia de Venga la Alegría 2016 para recibir a nuestro siguiente participante de este día Hagamos una fiesta de aquellas porque viene Vanessa Claudio No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he puesto maquillaje y me quieres hacernos demasiado volar para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he peinado a la mota y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate, y mírate, 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 mírate No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada esta noche y tengo una cara que no puedes mirar porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 mira ahora, mira, ahora, mira, ahora, mira, ahora, puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate, un espejo de cristal y mírate, y mírate, y mírate, y mírate, y mírate, 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 mi mate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Y sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal ¡Vanessa Claudio! ¡Vanessa Claudio! ¡Vanessa Claudio! ¡Felicidades, Vanes! No entendimos mucho, para que no vean que solo Jung canta en coreano Para que vean que Vanessa también puede hacerlo Quiero el comentario No, no es cierto, ¿quién es tu maestro de canto, Vanessa? Manu Pereira Oye, espérame, ¿es el mismo de Mariano? Sí ¿Y por qué Mariano no aprovecha sus clases? No sé Tú sí vas como avanzando, ¿por qué Mariano falta? No sé Vamos con el comentario de Ricardo, por favor Cuando José María y Nacho Cano componían una canción para Mecano Lo hacían pensando en la voz de Ana Torroja Que es una tremenda vocalista Eso hace que la dificultad de las canciones sean brutales Sentí que la ibas a regar terriblemente Tu crecimiento es espectacular, Vanessa Sorprendes saliendo de Niña y Doña Y después sales así Muy bien, muy buen número ¡Felicidades, Vanes! Ay, no te tiene fe este inútil Además estaba asegurada la fórmula Más turbante, menos ropa Y mira, ya le haces Gran número Increíble, increíble De verdad, Vanes, increíble Lo que te hace falta un poquito, un poquito más de confianza Serás espectacular Pero para cantar así de rápido ¿Qué comiste chamoya antes o algo así? Bueno, ya está ¡Felicidades, Vanessa! Arroba VZCR Sal del escenario ya, por favor, Vanessa Si usted quiere votar por Vanessa Claudio Arroba VZCR Arroba VZCR Con el hashtag Academia VLA Si usted quiere votar por Vanessa Claudio